Pero es correcto, no existe jubilado. El término correcto es que yo adquiero una pensión por edad y una pensión por invalidez. Lo que la ley establece es que la pensión por invalidez determina no poder ser un trabajador activo. Es decir, tú no puedes trabajar porque tú precisamente te estás adelantando a tu edad que establece la norma por alguna pensión. Entonces, por alguna característica fisiológica, algún diagnóstico que puede ser y se determina en la ley como pensión por invalidez. Es decir, solo existe pensión por invalidez o pensión por vejez, que es la que está defendiendo un poco Gonzalo. Y que usted al final determina también que si es un ahorro la pensión por por invalidez, pero te determina el no poder seguir trabajando en algún trabajo. Jubilados si son los comisionados de policía, diputados. Jubilados si son los comisionados de policía, que eso le cuesta al Estado. Bueno, eso es lo que hay que por eso cuando determina o dicen en cuanto a la premisa de que no existen jubilaciones especiales en la República de Panamá, si lo existe. Y exactamente es una pensión especial de que prácticamente a los 42, 44 años, 46 años estamos teniendo, diríamos, esa carga estatal de que tienes policías que ya determinan, olvidémonos del rango, si es un cabo, un sargento, un teniente. Al final es un policía que al final está cargando al Estado en una edad productiva para trabajar como un poco los 6.000, 7.000 dólares mensuales que a los 40 y tantos años. Entonces, los gobiernos, que algún día alguien nos va a contar eso, diputado, los gobiernos corren y los contratan de una vez a una entidad pública, no entiendo por qué. Se guardan con el último salario y corren y los contratan de una vez que es jefe de seguridad, no sé qué jefe, y después abren una agencia de seguridad. Es correcto. Y cuando llegan a la edad de jubilación, entonces meten los papeles en el seguro. Y entonces la pensión por vejez. Qué felicidad. Hubiera que me metiera militar, mejor me hubiera metido. Oiga, ¿qué es lo que va a pasar con el presupuesto, diputado? Bueno, quisiera un poco sobre este tema, primero ser un poco docente. El presupuesto general del Estado lo tiene que presentar el Ejecutivo durante los meses de agosto, septiembre. La Asamblea, por el término de sesiones ordinarias, debe pronunciarse o aprobarlo o rechazarlo antes del 31 de octubre. En este caso, la Comisión de Presupuesto lo envió a corregir, pero esas correcciones precisamente no fue para bajar lo recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, sino para añadir más, es decir, no los 32 mil millones de dólares de lo que presenta el Ejecutivo, sino añadir todavía más costoso, más oneroso al Estado. Lo que aquí está pasando, que es lo que debería pasar y lo que no está pasando, es que hay dos artículos constitucionales. El artículo 272, que nunca ningún gobierno lo ha usado, que es cuando la Comisión de Presupuesto no se pronuncia, es decir, que no lo rechaza ni tampoco lo aprueba y se espera al último día del periodo fiscal o al inicio del primer día del periodo fiscal, es decir, al primero de enero del 2024. Entonces, el Ejecutivo puede determinar a través de un decreto de gabinete el funcionamiento o la aprobación para el funcionamiento del presupuesto que propuso. Y parece ser que ese es como el plan que quiere ejecutar el presidente Cortizo en contubernio con, diríamos, la Comisión de Presupuesto o su bancada mayoritaria. Porque este artículo 272, y esto es importante que el oyente lo entienda, cuando el legislador estableció el artículo 272, lo estableció principalmente cuando en un gobierno tú no tienes, diríamos, una bancada favorable que te pueda aprobar o improbar o rechazar. Y el artículo 273, que lo utilizó en un pasado, que es decir, se ha utilizado cuando la Asamblea Nacional de Diputados rechaza el presupuesto presentado por el Ejecutivo, entonces tiene que usar el del año anterior, es decir, en este caso, el del año 2023. Entonces, aquí lo que se ha manifestado es como un silencio por parte de la Comisión de Presupuesto, que en este momento es quien tiene la pelota conjuntamente con el presidente. Pero lo que extraña es que el 21 de noviembre, en medio de lo que estaba sucediendo en el país, el presidente de la República anunció la confección o presentación de un nuevo proyecto de ley y pone a su ministro de Economía y Finanzas en una conferencia de prensa a decirle al país que iban a presentar un nuevo proyecto de ley, un nuevo presupuesto que redujera significativamente el monto recomendado por ellos, es decir, de 32 mil millones, volviendo al del 2023, que era 27 mil millones, aspirábamos o esperábamos una reducción de 5 mil o 6 mil millones de dólares. Eso no ha sucedido y en este momento el presidente no ha llamado a sesiones extraordinarias. Si no llama a sesiones extraordinarias, la Comisión de Presupuesto tampoco se pronuncia. Entonces, el presidente, por primera vez en la historia republicana, va a hacer uso del artículo 272 constitucional y prácticamente aprobaría el presupuesto. Diputado, diputado Carles, diputado Carles, a ver, el presupuesto fue presentado originalmente, como corresponde, por el ministro de Economía y Finanzas, debidamente instruido por el órgano ejecutivo. Comenzaron las vistas presupuestarias, listo, perfecto. Luego de eso, la Comisión de Presupuestos hizo una serie de señalamientos y demás y lo devolvió al ejecutivo, que es en el paso que está actualmente. Así es. ¿Por qué el diputado Benicio Robinson dice que tiene ahora una interpretación diferente? ¿Por qué él se está...? El presupuesto está aquí, dice él. Puede ser, y esta respuesta puede ser un poco subjetiva, pero tiene lógica. Puede ser que sí exista una comunicación directa del presidente de la Comisión de Presupuestos con el presidente de la República y decirle, oye, hagamos este plan. Que me parece un plan macabro, porque lo más profundo de lo que ellos presentaron es que ellos no van a alcanzar esos ingresos. Por ejemplo, a septiembre del 2023, lo proyectado por ellos, en septiembre del 2023, tenían que haber recaudado o tener ingresos en 17 mil millones de dólares. Pero a septiembre del 2023 están por debajo del 56%. Entonces, ¿qué es lo que ellos están tratando de hacer y que nos están, diríamos, al ciudadano o a nosotros mismos, los diputados? Es tratando de proyectar que sí van a tener una recaudación alta en el 2024, pero recuerden que el 2024 tiene una peculiaridad, que sale un gobierno y entra un nuevo gobierno, y la ley establece que tú solamente puedes gastarte el 50%. Si yo inflo el presupuesto a 32 mil millones de dólares, yo me puedo gastar 17 mil millones de dólares, pero eso precisamente es la recaudación del 2023. Entonces, ¿en qué sentido tú vas a proyectar de que tú en el 2024 vas a recaudar? Un momento, pero un momento. Por supuesto, si algún economista diríamos... Un momento, un momento, diputado, un momento. Es que eso no fue lo que yo entendí de lo que dijo el diputado Robinson. Yo entendí algo más grave, políticamente hablando más grave. Un momento. Políticamente hablando algo más grave. Yo le entendí al diputado y dice, yo no sé yo qué van a hacer porque el presupuesto lo tengo yo aquí. Y el presupuesto nuestro es el que va. Cuando él dice nuestro, yo entiendo que es el de la Asamblea, que usted y yo y todos los que nos están escuchando sabemos que está hipertrofiado ese presupuesto de la Asamblea. Y evidentemente lo que el diputado Benicio Robinson manda a decir al final de la semana pasada es, ese presupuesto de la Asamblea se queda tal cual. Pero obviamente el Ejecutivo tiene una lectura diferente. Porque yo no entiendo cómo el Ejecutivo le puede mostrar la cara al país, recortándole a los ministerios, a las instituciones y dejando intacto el presupuesto de la Asamblea. Por eso, esa misma declaración la escuché yo, pero esa es una declaración que no puede ser aislada de un planteamiento porque son al final la misma bancada. ¿Qué debería de pasar? El presidente de la República debería de llamar a sesiones extraordinarias. La Comisión de Presupuestos rechazar el proyecto de los 32 mil millones de dólares, igual en segundo debate, en tercer debate, y el presidente, usando el tiempo de las sesiones extraordinarias, presentar entonces un nuevo presupuesto y esperar a ver los 71 diputados la moral, porque aquí hay que examinar de que aquí no puede haber una inflación sobre siete, ocho o diez instituciones. Yo se las resumo. Por ejemplo, la Asamblea Nacional de Diputados, 70 millones más en comparación con el presupuesto 2023. El Ministerio de Educación, 2.500 millones más. ¿Qué bueno sería, profesor, si este presupuesto que le han sugerido al Ministerio de Educación fuera para pagar o para hacer más escuelas o para mejorar la calidad de la educación? Pero es un presupuesto que está inflando principalmente en temas de funcionamiento. A Pandeportes le están dando 110 millones en comparación. Y yo sé por qué usted se ríe, porque en este primer semestre empiezan todos los torneos deportivos. Entonces, al final, porque si me dijeran que esos 110 millones es para construir cinco, tres, cuatro estadios, pero lo determinan en el renglón de funcionamiento. Entonces, determinamos, después del estudio que tú haces y lo que hemos estado cuestionando desde el mes de agosto a través de las vistas fiscales, es que ese presupuesto es totalmente inflado, que eso no lo va a recaudar el Ministerio de Economía y Finanzas. Y yo quería aclarar, porque algún economista me puede decir, es que el presupuesto general del Estado no solo se determina a través de los ingresos. Tú puedes tener proyectado que vas a recoger 17 mil millones de dólares y hay otros rubros como ingresos corrientes. Hay otro rubro que es un poco más delicado, que es la compra de deuda. Ellos en el 2023 han comprado en deuda más de 4 mil millones de dólares. Entonces, si nosotros analizamos todo esto, determina que el nuevo gobierno en agosto o septiembre tendrá que comprar 7 mil o 6 mil millones de dólares en deudar más al país. Y en el rubro del presupuesto 2024 metieron dos cosas. Metieron la venta de las tierras del canal. Yo creo que ustedes conocen de que el canal le compró tierras al Estado. Y una sinvergüenzura. Una sinvergüenzura. Que fue una sinvergüenzura. Eso lo están proyectando en el presupuesto 2024. Es decir, eso sí es algo real, porque efectivamente es un ingreso, diríamos, extraordinario. Pero también están previendo los 567 millones de dólares de Minera Panamá. Dinero que usted sabe que ya no existe dentro de la vida jurídica. Y diríamos que cuando tú determinas y sumas todo lo que al final ellos están proyectando, termina siendo un presupuesto ficticio, un presupuesto inflado, un presupuesto que tiene otra intención. Pero lo más complicado es que tú vayas a tardar todo este procedimiento que bien pudieron ellos subsanar y quieran entonces decir, ah, como la Comisión de Presupuestos no debatió, no aprobó, no rechazó, entonces yo como presidente, de acuerdo a lo que establece la Constitución, yo me voy a acoger al artículo 272 y yo el 2 de enero reúno a mi gabinete y entonces yo apruebo el presupuesto que yo quería, que es de 32 mil millones de dólares y lo apruebo para operar a través de un decreto de gabinete. Entonces, el 21 de noviembre el ministro de Economía y Finanzas le habló al país y determinó que iban a haber reducciones significativas en el presupuesto. Entonces el presidente de la República hasta un reto, porque yo soy parte de un órgano del Estado, presidente, llame a sesiones extraordinarias, demuestre que, como lo dijo en un momento dado, que él era el que mandaba en este país, entonces demuestre que usted manda en este país que la Asamblea Nacional no es la que le va a determinar a usted qué tipo de presupuesto se debe aprobar si todos sabemos que eso es un presupuesto totalmente inflado y como usted lo comentaba en el SEC anterior con las personas que estaban entrevistando, precisamente hay que demostrar que la plata del Estado es para ejecutarla en inversión o en obras o en temas de funcionamiento pero que sea productivo. Diputado, diputado, yo, yo, vayamos a emplearlo especulativo cien por ciento, digamos que esta semana el presidente, el presidente de la República llama sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional eh, y se da todo el proceso de que la comisión de presupuesto haga recomendaciones, rechace y se presente un nuevo proyecto de ley de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal dos mil veinticuatro. ¿Cuáles serían esas reducciones? ¿Cuál sería un presupuesto acorde a la situación para el diputado Carles que se debería presentar? ¿Qué reducciones se deberían hacer en un nuevo presupuesto general del Estado? Hubo un, una persona que me escribió en redes si hay tiempo para hacer todo esto que hemos estado conversando. Mira, la ley de moratoria minera se aprobó en tres días. Entonces, sí hay tiempo porque tú puedes legislar cualquier día hábil o no hábil. Entonces, el presidente de la República debe demostrar que tiene voluntad y que va a cumplir con su palabra de lo manifestado el veintiuno de noviembre. ¿Cuáles son las reducciones? En el dos mil diecinueve, la Asamblea Nacional funcionaba con ochenta millones de dólares. Ha ido aumentando y el último aumento que están proyectando en el presupuesto dos mil veinticuatro es de ciento cincuenta millones a doscientos diez millones. Esa es la primera reducción que tiene que darse, ojalá fuera un presupuesto nuevamente de ochenta millones o de setenta millones. Si los diputados se oponen, entonces ahí viene la primera calificación de que no está siendo consecuente con lo que específicamente tienes que determinar. El Ministerio de Educación no tiene por qué aumentarle dos mil cien millones de dólares porque en el rubro que le estás aumentando no lo estás aumentando en inversión. Lo estás aumentando en funcionamiento. Igual el Ministerio de Obras Públicas, igual el MEF. El MEF se está aumentando seiscientos millones de dólares más de lo presupuestado en el año anterior. Y PAN Deportes, si tú en este momento evalúas o que el director de PAN Deportes te haga una evaluación de cuáles son los proyectos que tiene en este momento en trámite o en ejecución, yo estudié y vi muy bien y no tiene ningún proyecto en licitación, más bien son proyectos de pago de proyectos ya hechos, entonces no tienes por qué aumentar ciento diez millones de dólares. Quizás en esas Unachi es otra de las instituciones que va a recibir un incremento significativo en detrimento quizás de las otras universidades. Quizás lo único que yo salvaría de ese presupuesto es el ICSE que está recibiendo un incremento de sesenta millones de dólares y que yo creo que ese sí es un ajuste en positivo atinado toda vez que es una institución que tiene que ver con la educación y que forma a jóvenes de acuerdo al mercado laboral o que establece competencias técnicas. Entonces, en resumidas cuentas quizás esté determinado en ocho o nueve instituciones todas están recibiendo incrementos de treinta, cuarenta, cincuenta millones pero esas son las que más sobresalen y cuando yo te reduzco eso ahí ya tienes una reducción de más de cuatro mil millones de dólares que es lo que aspiramos que sea un presupuesto cónsono a lo que describió el ministro de Economía y Finanzas el veintiuno de noviembre. En conclusión, diputado, hoy es dieciocho de diciembre faltan trece días para que culmine este año. De esos trece quedan diez días hábiles pero como usted bien dice efectivamente la asamblea puede sesionar en fines de semana si así lo dispone la convocatoria y si así también lo dispone la convocatoria. Yo no sé por qué sospecho que no van a convocar a la asamblea. También sospecho que no van a convocar a sesiones extraordinarias y sería importante que nosotros podamos revisar cómo han sido los ingresos en el dos mil veintitrés y cuando tú revisas hay hay primero hay un déficit de más de tres mil millones de dólares y ahí viene un poco la ley de responsabilidad y fiscal que es una una ley que tú tienes que cumplir y que no puedes pasarte más allá del porcentaje que establece esta norma. Luego tienes también como como no vas a recaudar lo que estás proyectando entonces sigue la compradera de deuda y nosotros tenemos que determinar que como país si nosotros perdemos nosotros hemos perdido dos escaños en la calificación como grado de inversión como y por las razones que sean que ya ustedes las han debatido y todos sabemos las razones económicas que han afectado a que Panamá pierda esos dos escaños entonces nosotros estamos en palabras no tan técnicas como como en una rayita a que nosotros perdamos ese grado de inversión entonces cuando tú vayas a los organismos internacionales financieros a buscar estos préstamos cada vez vas a tener menos oportunidad de poder comprar más deuda y si compras más deuda por perder el grado de inversión o estar en la raya de perderlo tu interés de negociar deuda va a ser más alto entonces si es como si por ejemplo tú estuvieses antes tú pedías tres mil millones y resulta ser que tu grado de interés era más más bajo ahora si tú pides tres mil tres mil millones entonces en los próximos 15 o 20 años tendrás entonces pagar mucho más en interés entonces pareciese ser y yo lo digo es un plan macabro es un plan irresponsable en materia financiera del estado querer pretender funcionar con un presupuesto donde tú en el año anterior demostraste que no alcanzaste o estuviste por debajo del 50% de los ingresos solamente de los ingresos no hablemos de los ingresos corrientes ni los emergentes ni los extraordinarios que como bien referí con el tema del canal o con Minera Panamá que eso no se concretó entonces ¿qué otros ingresos vas a tener en el año dos mil veinticuatro que te hace proyectar un presupuesto tan inflado o veinte punto cinco dice un oyente aquí buenos días el impacto internacional por el mal manejo político del nuevo presupuesto para dos mil veinticuatro manda un mensaje profundo manda un mensaje profundo de incertidumbre que ni los mismos políticos le están prestando atención y yo con eso un poco quiero preguntarle señor Carles una de las advertencias incluso antes del tema de la minera que venía haciendo que hubiese sido igual se hubiese quedado hubiéramos tenido los ingresos de la minera o no que estaban haciendo las calificadoras internacionalmente es el gasto corriente del país ellos decían y hablaban de la importancia la importante reducción que tenía que hacer ya el gobierno el estado panameño para poder llegar a la meta del déficit que se había llegado el año pasado por lo que acabamos de hablar una serie de movimientos contables que hacían ver cosas que más o menos funcionan entonces mi pregunta es en los debates del presupuesto se está tomando en consideración siquiera la importancia de la reducción del gasto corriente del país de cara a que todo indica que vamos a perder el grado de inversión por lo menos como una señal del país de que está tratando de hacer algo bueno eso eso que tú acabas de manifestar Cristina es muy importante en el sentido de que si nosotros proyectáramos en el presupuesto 2024 por suponer por suponer obras de infraestructura que no se van a dar supongamos que se estuviese mejor construyendo otra pista más en el aeropuerto o se estuviese construyendo otra línea del metro o se estuviese invirtiendo en infraestructura entonces por supuesto que el país va a tener un mayor valor y una mejor rentabilidad o podrías negociar todos estos créditos con estos organismos internacionales pero el tema es que a nosotros se nos van a cerrar las puertas como país se nos va a afectar este tipo de créditos pero eso es lo más lamentable que ese debate yo no soy miembro de la comisión de presupuesto yo he manifestado mi posición y mi posición es que precisamente la asamblea de diputados es como un balance ante un ejecutivo si un ejecutivo te manda un presupuesto tú puedes recomendar eso es una facultad constitucional que tenemos y tú puedes recomendarle no quizás recomendarle inflarlo más lo que tú tienes es que decir bueno en este rubro o en esta institución me vas a reducir en la asamblea me vas a reducir 100 millones de dólares y se lo voy a dar al ICSE como se hizo con el ICSE que le están dando 60 millones de dólares más pero no es en ningún momento de una discusión que tenga alguna valoración positiva que tú estés más bien recomendando porque las recomendaciones que dio la comisión de presupuesto es incrementar más el presupuesto entonces ahí te estás dando cuenta que el debate que se está dando en la comisión de presupuesto o que se dio porque en este momento no se está debatiendo ese tema mañana hay comisión de presupuesto y no se está debatiendo ese tema son otros elementos del orden del día entonces prácticamente ellos se están pasando la pelota y como que aquí lo que decía el profesor Cabrera como que aquí por forfe nosotros nos vamos a tener que aguantar ese presupuesto de 32 mil millones de dólares entonces todo lo que podamos hacer en estos 13 días demuestra que sí se puede rechazar el presentado por el ejecutivo y al mismo tiempo el presidente porque no puede presentar dos proyectos en la asamblea ahorita hay una vida jurídica de un proyecto de ley de 32 millones de dólares entonces eso es lo que imposibilita al presidente poder presentar otro proyecto de ley tendría primero la asamblea que rechazar el presentado para que el presidente entonces presente otro proyecto de ley y miren que a mí me gusta siempre usar la semejanza de que en un pasado en otra hora había un proyecto de ley por ejemplo con la moratoria minera y ese proyecto de ley durmió el sueño eterno entonces precisamente es lo mismo tú tenías un proyecto de ley no le diste vida jurídica y después entró otro proyecto de ley con la moratoria minera y mire que en tres días se aprobó por la presión ciudadana entonces aquí lo que volvemos al punto es que en medio del calor de lo que estaba sucediendo en el país como el ministro de economía le habló al país lo determinó están todos los 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 anuncios que él dio y como el presidente guarda silencio porque si el presidente como bien lo dice él que él manda en este país o el eslogan de que él es el primer obrero entonces como primer obrero también cuida las finanzas del estado entonces que salga la nación y diciendo señores de la asamblea voy a llamar ahora y voy a presentar en un sentido categórico voy a presentar un nuevo proyecto de ley entonces vamos a ver qué posición tendrían los diputados yo te aseguro que inmediatamente con esa presión del ejecutivo y también la presión ciudadana por supuesto que hay los términos y el tiempo debido para poder aprobar un presupuesto cónsono y que en concordancia con los ingresos es que aquí lo único que tiene que ver es cuántos fueron los ingresos en el 2023 están por muy por debajo de lo que proyectó el presupuesto 2023 diputado usted habla mucho del tema económico y de lo que lo que lo que le espera Panamá el año que viene y los años venideros y habla del tema de la deuda que lo hemos criticado aquí de la emisión de bonos para pagar gastos corrientes que lo hemos que lo hemos criticado aquí del aumento en la planilla en fin pero hay que recordar que el diputado Carles votó en contra del contrato minero y cuando se le pregunta a los candidatos que van a llegar a la silla qué va a pasar con la gente que inevitablemente iba a quedar sin empleo y qué va a pasar con ese número los absorbe el estado se van a crear políticas nuevas incentivos fiscales para esas personas nadie sabe nada ya veremos ya vamos a resolver la pregunta es cuando usted dijo no al contrato usted dijo bueno yo digo que no pero mi solución será la pregunta es qué hacemos con esa cantidad de gente que entra ahora a la cifra de desempleo bueno sobre esa pregunta Gonzalo lo primero que debemos lo primero que debemos ya eso pasó no está en la vida jurídica ya es un tema de inconstitucionalidad pero el primer planteamiento que me viene es fue un contrato mal hecho porque al final la minería existe en todas partes del mundo si ese si ese contrato se hubiese hecho de mejor manera que lo advertimos yo fui uno de los que le advertí al presidente no tiene sentido y se lo advertí de manera no presencial pero se lo escribí de qué vale tener un contrato o una concesión a 40 años tú puedes tener una concesión a 10 años y puedes revisarla y puedes plantear mejor garantía en el tiempo porque dentro de 10 años no es la misma situación y eso no tiene que ver nada con la seguridad jurídica porque al final existen otras concesiones que tú las das en un tiempo determinado ahora bien tu pregunta qué hacer con todos estos trabajadores imagínate tú son 7 mil trabajadores que el promedio salarial no es un promedio de salario mínimo es un promedio de 1.700 dólares en adelante y es todos esos trabajadores después de los mecanismos que la empresa ha tenido algunos que están de vacaciones otros que ya terminaron sus vacaciones entonces viene lo que hemos estado viendo en estos días que son el cese de tu relación laboral entonces vas a tener 7 mil personas que no van a tener un ingreso fijo al estado porque todos esos ingresos son de gasto corriente en consumo y al preguntarme tú sobre qué hacer no hay respuesta porque no existe un empleador que te pueda determinar o te pueda absorber por ejemplo cuando se estaba terminando la ampliación del canal Gonzalo estaba iniciando la línea 1 del metro y después la línea 2 del metro diríamos que en ese tránsito de la parte media de construcción del canal y la parte final de la construcción del canal se habían desarrollado en el país dos obras importantes de inversión pública que son obras emergentes nosotros nunca habíamos tenido la construcción de un metro entonces ahí se van a desarrollar competencias técnicas o competencias en servicios generales que son competencias novedosas entonces ahí de esas personas que empleó la ampliación del canal fueron absorbidas por estas dos grandes obras hasta el mismo aeropuerto internacional de Tucumén y otra gran parte de la población y te lo digo porque en ese momento era ministro de trabajo otra gran parte de la población laboral fue absorbida por el proyecto de cobre pero en este momento el país a excepción del alineado del metro que tiene un atraso eso es importante porque el metro se está construyendo tan lentamente es precisamente por la falta de pagos al día que se le debe de hacer a los proveedores así que sobre tu pregunta es lamentable yo siempre en este programa lo advertí de lo que significaba la parte económica y de la consecuencia que pudiese darse si ese proyecto no se aprobaba pero bueno ya es un tema determinado ya es un tema que no podemos trillar hacia el fondo pero es un tema que te tengo que decir con claridad no existe política pública por parte del gobierno de decir estos trabajadores van a ser absorbidos porque aquí en Changuinola o en Davigo en tal lugar estamos haciendo estos grandes proyectos de inversión estamos construyendo un tren ligero hacia Chiriquí estamos construyendo el puente sobre el canal pero señor Carles es perdón diputado Carles muchas gracias por darnos este tiempo en el Merni me indican que si van a convocar a sesiones extraordinarias queda por ver ojalá ojalá gracias verdad bueno gracias por darnos este tiempo muy amable salud gracias